Un fuerte sismo se sintió en la madrugada de hoy en México, con epicentros en la ciudad de Cualcuamán y Michoacán, con una magnitud de 6.9 grados. Posteriormente se registraron pequeñas réplicas, hay que orar por nuestros hermanos mexicanos que están registrando constantes movimientos sísmicos. Este edificio se está moviendo horrible. Y vete para acá, para acá, para acá. Para acá no. Para acá no se vaya a caer eso. Vete para acá, para acá. Vete para acá, para acá. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Aquí se siente más fuerte. Es que está muy fuerte. Ya calmó. Aquí se siente más fuerte porque estamos en el centro. ¿Es mexicana? Sí. Esto debe ser, ¿cuán de cada día? Sí, sí, esto es. Es que mis perros... Es como de 7, 6.5, no es nada. Sí, sí, sí. De hecho, se siente más fuerte porque estamos en el centro. En efecto, estamos parte del centro. O sea, realmente tranquila. Todo está bien. ¿Todo rápido? Solo fue un movimiento normal. Tranquila. Perdón. Tranquila. Te entiendo, tranquila. Es que... Yo acabo de salir a la oficina. No manches, te hubiera agarrado en la oficina. Imagínate.